Los Cuartoneros Lumbre por todos lados, ¿verdad? Rocas incandescentes y chingas, su madre volaban por todos lados. Y entonces una piedra de esas cayó por allá a lo lejos donde había un paso que habían hecho los animales. Y también empezaron a pasar los hombres. Y esa piedra cayó en ese camino. Y entonces pasaban los animales, pasaban los hombres y nadie le hacía caso a esa pinche piedra. Un buen día pasó una vaca y volteó para todos lados y como nadie la veía, dijo, aquí me cago. Chinga, su madre aventó su mierda y tapó esa piedra. Y pasó el tiempo y el sol y la lluvia y el viento y todos los elementos. Y un buen día pasó un cabrón y dijo, ¡ay, chinga, esta pinche piedra, esta mierda como que brilla! Y con un palito, este, le empezó a quitar alrededor la mierda y descubrió que había una piedra que brillaba. Y dice, ¡ay, hijo de ese pinche madre, ¿qué es esto? Era un pinche diamante, era un pinche diamante en bruto, lleno de mierda. Así el pinche enfermo como yo llegué a doble A, lleno de mierda. Los compañeros, aquellos hijos de perra, ¿verdad? Que se sienten jóvenes, se sienten chavos. Hablan y se expresan de los viejos. Pestes, deberían de agradecerles a Dios que gracias a esos hombres viejos hoy están salvando la vida a los hijos de su pinche perra madre. Yo luego les digo a mis compañeros, los pinches veteranos, ¿verdad? Voy a los desayunos de los veteranos y me dicen, ¿cómo estás? Y yo le digo, pues aquí conviviendo con las pinches momias frescas, ¿verdad? Pero al chile yo también ya estoy ahí, hijo de su pinche madre. Gracias a Dios, Alcohólicos Anónimos un día me dijeron pues que yo envejeciera con dignidad y creo que hasta el día de hoy lo he logrado. Yo cuando llegué le daban en la madre 24 horas a los que se masturbaban y a mí me empezó a dar miedo y dejé de masturbarme desde que llegué desde que llegué a AA como que sí me daba miedo pasar en una coladera y que me dijeran papá, ¿por qué me abandonaste? como muchos de ustedes que nacieron en las coladeras y AA lo rescató y ¿saben qué, compañeros? que desde ese día yo no me he vuelto a masturbar y ¿saben qué, compañeros? Yo, este... prefiero que me masturbe otro cabrón, ¿verdad? acudo a la mano, amiga no, no, no son hasta pendejos para eso y entonces también vi que a los güeyes que se chingaban a las compañeras les daban por todo a su puta madre y les volaban la cabeza y los corrían a los dos y yo decía ¡ay, hijo de su pinche madre! ¿por qué les dijeron tan feo? y entonces dije ¡no, cabrón! está pelada y gracias a Dios nunca me he metido con una compañera yo no soy pinche cogelocas tengo 33 años viviendo con con la chica que decidió vivir conmigo 33 años que no tengo una relación fuera de mi matrimonio desde que yo llegué en aquel tiempo el día del temblor del 19 de septiembre del 85 no he vuelto a beber una gota de pulque, cerveza, alcohol peyote, mezcalina, carbona tíner, aguarras, calidra cemento, varilla, ladrillo y cuanta su puta me atasqué de droga cabrón y ahorita yo estaba escuchando digo ¡hijo de su pinche madre! sí que han cambiado las cosas los compañeros son unos groseros pero de poca madre pensé cuando los oí y un par de monjitas el grupo en la sala donde yo nací yo nací en un grupo un grupo de puerta abierta fíjense que curioso la puerta estaba abierta nací en un grupo de estancia voluntaria salí nací en un grupo de trato digno y servicios gratuitos yo no sé donde hijos de su puta madre se desviaron esos cerdos marranos hijos de su puta madre que ahora ya cobran pinches vividores ladrones hijos de perra ¿dónde dice que hay que cobrar? si hasta bíblicamente dice lo que te has dado gratis gratis devuélvelo hay hijos de su pinche madre que hasta se pasan mamándole la verga a los compañeros dices oye ¿dónde estamos? un hijo de su puta perra madre que sube a la tribuna y que dice que es el botas cuánta falta de respeto a un grupo de doble A ni siquiera su nombre pronuncia pinches cuartopaseros hijos de su pinche puta madre perros malditos mentirosos hijos de Pinocho dicen que ya ven a Dios y hace poquito me tocó participar con un hijo de su puta madre que no solamente hablaba y veía a Dios dice que vio a su mamá de hacía como 15 años que se había muerto y que hacía como 15 días que se había muerto su abuelita y como dié su tío hermano de su mamá la que hace poquito se murió era la abuelita y que vio a su mamá y que le dijo ay mamacita linda la abuelita que bueno que ya te veniste mamá te estaba yo esperando aquí está también tu otro hijo hermano ven ya llegó mamá no mames este güey no solo con Dios habla ni tampoco nada más a Dios ahora ya hasta con los muertos dije pero ¿dónde se habrá visto tanta mamada? y fíjense con todo respeto a la compañera que me antecedió a la compañera y dica se autonombra como que no soy alcohólica ni soy drogadicta o sea yo no sé qué chingados hace aquí con todo respeto está pasando si los grupos de alcohólicos anónimos se hicieron para los enfermos alcohólicos y yo digo hijo de su pinche madre yo llegué a doble ahí y empecé a decir que yo sacaba mi cartón mi expulgador y les he hecho me da este es mi refresco ¿verdad? como soy güey bueno algo tengo que tener algo tengo que tener de enfermo y yo les decía sacaba mi mi motita y la echaba en el expulgador y corrían los pinches coquitos y sacaba yo la pinche sábana de los delicados yo no sé quién hijo de su puta madre le puso el nombre de dedicados a esas madres si son como troncos de ocote hijo de su puta madre le sacaba yo la pinche sábana le cortaba lo que iba yo a ponchar y ras y empezaba yo a ponchar le cortaba yo cuando yo tenía dientes le cortaba el pinche el pinche papel y sin papel casi compañero hay hijos de su pinche madre que forjan hasta con dos tres vueltas de papel si no los pone pendejos la mota lo pone pendejo el papel luego cuando se va chueco la pinche el pinche cigarrillo le digo echan una una ensalivadita hijo de tu puta madre que está bien chueco yo ya cuando me lo pasan oye hijo de tu puta madre te dije tantitas salivan un gargajo toda su puta madre y cada pendejo que no debería de fumar marihuana pobre marihuana los trastorna culeramente y saben que compañeros que bajando me decían no no nos hables de marihuanadas ciegos hijos de tu puta madre háblanos de pinches borracheras de vómitos de calambres de escalofíos y les decía bueno pero pues yo no soy alcohólico yo soy marihuana anónimo y llegó el momento en que oí un cabrón que dijo que dijo hay hijos de su pinche madre que son alcohólicos de plástico hay alcohólicos hijos no se lo que es un dedal es una copita al revés y decía hay alcohólicos hijos de su puta madre que son alcohólicos de dedal tomar un poquito yo dije eso soy yo y que corra a ver a mi padrino padrino venga rápido padrino cristóbal colón me quedó pendejo ahora que acabo de hacer un descubrimiento de poca madre ahora que descubriste que yo no soy alcohólico padrino como no no pues ahorita acabo de oír un güey que soy alcohólico desde edad yo tomé poquito casi casi soy de plástico dice bueno si no eres alcohólico no te preocupes aquí te hacemos no yo no quiero ser alcohólico se oye reculera la palabra de alcohólico además sabes que padrino que hablan de un chingo de experiencias bien raras y yo de esas experiencias no he vivido entonces no tienes la experiencia de alcohólico no no te preocupes te regalo mi historial hijo de todo tu pinche madre bueno ni una les gané ni una hijo de su pinche madre hay culeros que ahorita yo decía bueno pero ya quiere tener sala de niños y señoras las que cogen demasiado los que tragan como marranos no 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 dices espérate espérate güey donde andas miren los alcohólicos anónimos de hace muchísimos años más que yo esos hijos de su pinche madre hicieron un edificio y allá arriba pusieron una sala de juegos y más arriba hicieron 15 que tantas mamadas y todo eso no sirvió hubo otro cabrón que lo intentó y tampoco eso no da resultados miren hace poco un hijo de su pinche madre tuvo un grupo acá por Vallejo donde tenía un grupo de alcohólicos anónimos más arriba un grupo de drogadictos anónimos allá arriba de neuróticos anónimos y más arriba las alanonas y luego más allá arriba a los alatines dices Dios mío pero qué es esto ah y tenía una panadería donde mandaba a todos a vender pan y galletas y dicen no le basta con cobrarles que hasta los tiene de empleados yo tengo un consultorio donde doy tratamiento a todo tipo de parálisis contracturas esguinces luxaciones desviaciones de la columna desviaciones mentales yo no trato y entonces compañeros me cae de madre dice bueno hijo de su puta madre está cabrón alcohólicos anónimos ahora ya hicieron clínicas si bueno hijo de su pinche madre ya te sientes doctor ya te sientes psiquiatra psicólogo la compañera pues terminó gracias a Dios su carrera de psicóloga y decir no madrina aquí no vayas a tratar ni un hijo de su pinche madre porque te convierten en alcohólica madrina y saben que que no no cabrón esto es bien sencillo y lo dijo el doctor mantengamos esta madre facilita sencillita yo estuve 18 meses en ese grupo internado me dieron desayuno comida y cena todos los días me dieron ropa calzado servicio médico estilista dentista oculista y todo hijo de su puta madre gratis año y seis meses estuve anexado a la hora que en pinche gana se me diera yo me podía salir caminando ahí a nadie corretean pero yo pero yo decidí y esta decisión siento que vino a trascender mi vida de quedarme esa fue la mejor decisión de mi vida y a partir de ese 19 de septiembre del 85 no he bebido ni me he drogado no tomo café ni tomo coca cola no fumo y vamos que me me hacía tantísimo daño todo lo que yo comía me daban unas pinches agruras de su puta bueno con un vaso con agua me daban agruras y cuando yo me despertaba en las madrugadas jalando aire compañero porque me estaba ahogando quemando los pinches los pinches ácidos gástricos y me salía yo en trusa a la calle como yo nunca he usado trusa me salía empuerado y dos tres veces me agarró la patrulla ya salía mi esposa y espérenme es que mi esposo padece de agruras así así ya te alivianaste le digo si maito gracias disculpa que estaba yogando cabrón está bien cabrón ya metete a tu casa y saben que compañeros que un día dije a chingar a su madre el cigarro porque fumaba pero como puta sin chamba hijo de su me cae de bueno fumaba como si tuviera yo tres hijos en la cárcel hijo de su pinche madre o cinco anexados hijo de su puta madre y saben que compañeros bendita Dios me la apliqué compañeros obedecí a mi padrino y a los seis meses anexado me mandaron a hacer mi primer cuarto paso pero como mandan los cánones no la alumbrada ni tampoco la pasarela y que te ponen la pinche cubierta esa como se llama la como se llama esa mamada la que trae el el miguel el ángel miguel ángel la pinche madre esa de fierro la armadura imagínense yo poniendo una pinche armadura y saben que compañeros que llegó un cabrón padrino que pasó dice que cree que vengo de la hacienda maldita no chingues si padrino y sabes que padrino que ya me enseñaron a curar con las manos y sobaba sus manos sus palmas me decía quiere usted volver a ver yo lo juro padrino me empezó a pasar la mano así le digo la garra espérate wey para ver chingaderas como tú mejor prefiero quedarme ciego padrino yo lo hago ver no 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 mejor no hazme una chaqueta y saben que compañeros que me dijo padrino es que usted no ha ido a la hacienda padrino le digo imagínate hijo de tu puta madre si voy a la hacienda y me dicen ahorita ya va bajando dios voy a voltear y voy a ver pura verga los médicos psiquiatras actuales dicen que todo aquel cabrón que voltea a verle las nalgas a una mujer en ese preciso y justo momento se le están tocando una negra cabezona y bien mocosa verga yo por eso no volteo ni a verlas me cae de más para que chingado volteo si volteo veo pura verga mejor nada más me las imagino y me dijo mira padrino yo lleve a un ahijado a hacer su cuarto paso en la hacienda y sabe que padrino que le empezaron a salir los demonios y dos tres se fueron echando a correr y un hijo de su pinche madre se me puso al pedo y la agarré y paz paz y dos tres pinches madras con las manos y lo corretí a patadas y le digo viste la película del exorcista si padrino le digo eres más verga que el padre car que con el culo a la verga haces garras ese es el padre car y dices no 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 puede ser que estos hijos de su puta madre saquen demonios y que los agarren a patadas son de donde andamos cabrón aquí la mejor terapia dentro de alcohólicos anónimos es hablar de sí mismo nada más no andes hablando de los demás y criticando y chingue a su madre este programa es personal y es egoísta tan simple y tan sencillo compañero y a toda madre decía Bill para Bill para qué hijo de la chingada tantos hijos de su puta madre aquí váyanse a abrir otro grupo prangan a los hijos de su puta madre pinches mantenidos vividores hijos de su puta madre rateros váyanse a rentar una casa y abran otro grupo o sea porque a poco si será que los atiendes de poca madre los apadrinas a todos ves que todos están de poca madre recuperándose yo luego digo bueno ese grupo dice que va a cumplir 20 años y tiene dos cabrones que van a cumplir hace un año un año y el líder lleva 22 y de ahí en fuera nadie le digo este grupo lógicamente que es claro y evidente que no ha trabajado pan y madre un día un día vi que la invitación de mi grupo iba a tener como unos 10 12 culeros que íbamos a a cumplir y dije hijo de su pinche madre que vergüenza cuando hay invitaciones que casi son dos hojas hijo de su pinche madre un chingo de güeyes van a cumplir sus aniversarios digo chinga su madre para que no se vea tan culera mi invitación toda 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 flaca toda vacía toda escuálida le hablé a los cabrones anexales le digo desde que tiempo conoces doble A hace como unos 22 bueno vas a cumplir 22 pilla su puta madre valiendo hice una pinche invitación chacha no mamada hijo de su puta madre como tu mismo te lastimas tu ego y a huevo te revives muerto desgraciado pinche muerto vertical no esto es bien fácil compañeros miren aquí va a dejar de beber y de drogarse el que quiere no volver a beber si por ejemplo hay compañeros en este grupo que que ya salieron a sus casas a chambear ya no duermen aquí ya de luz verde hasta el semáforo se llevaron trabajan y regresan se chingan su yo creo que no se chingan una junta completa se chingan media junta pues son medias luces y luego ya yo no sé de dónde sacaron esas medias mamadas yo cuando llegué me dijeron que aquí no había medias embarazadas pero son medias luces hijo de su pinche madre no 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 luego dicen que son mi nombre es Antonio y soy un enfermo alcohólico drogadicto y farmacodependiente múltiple tres séptimas este hijo de su pinche madre drogadicto alcohólico y farmacodependiente nada mamada decía un compañero a ver si ya no sales con tanta mamada no dejen lo que siga mamando aquí lo prohibido es prohibir pues como ya no tiene dientes ya no muerde ya mames yo digo no no yo bendito sea Dios nací en un grupo así compañeros y así sigo y así sigo me vale madre que hayan grupos de cuartos y quintos pasos me vale madre que haya grupos de puerta cerrada donde les cobren donde los visten de mujeres donde se cogen a las anexadas me vale verga no es mi pedo compañeros es por eso una de las razones más poderosas que nació el YAPA allá en la ciudad de México ese pinche instituto que vino a meter las manos dentro de alcohólicos anónimos eso jamás lo debieron haber permitido los grupos de AA de puerta cerrada pues que esconden que ocultan algo malo han de estar haciendo ¿verdad? pero eso a mí me vale madre yo no soy nadie para juzgar sí porque hay hijos de su pinche madre que no son liberales y que fueras de serie y que fueras de programa y que fueras de su puta madre no mames pero de dónde inventaron tanta pinche mamada cuarto y quinto paso todas las que llegan a los cuartos y quintos pasos se las cogen y luego los padrinos le dicen ¿sabes qué? ¿quién vino contigo? mis hijas oye este y mentalmente dice el padrino están re buenas las dos oye deberías de traerlas a sus juntas de preparación porque también se ve que están enfermitas ahora si ven a la esposa que tiene una pinche nalgota así como que también tu esposa y a tu abuelita y si puedes traerte también a Sancho a tu ayudante pues tráetela y al rato pues ya cambiaron de pareja el padrino ya anda con la señora y los ahijados se andan chingados a las hijas y el padrino de padrinos hasta la abuelita y el Sancho y el ahijado ya está compadre son y dices hijo de su pinche cuanta pinche variedad encontramos en doble A hay para todo no cabe duda desde que yo llegué hasta el día de hoy se sigue diciendo lo mismo hay grupos para todos para todos gracias a Dios yo si tengo a mi esposa y cuando la conocí le dije yo soy alcohólico anónimo hija y sabes que que tengo que ir diario a doble A habrá días que yo llegue tarde o habrá días que ni llegue así es que ven emidiendo el agua a los camotes y un milagro que se dio es que cuando cuando se empezó a sentir mal fuimos al doctor y el doctor le dijo es que esta mujer nunca va a poder tener bebés tiene matriz infantil quien sabe como unos dos tres meses después se regresó de su trabajo y nos vimos por un lugar y fuimos con el mismo doctor del Issste y me dijo pues esta señora está embarazada le digo doctor pues usted digo que no no podía porque tenía si es que nosotros nosotros los doctores decimos una cosa pero la última la determina Dios y tiene dos hijas dos hijas la chica con la que vivo una de treinta una de treinta y una de treinta de treinta y uno como que se llevan un año y cachito y saben que compañeros que todavía nació otro bebé decía un cabrón lástima era machito se murió pero ustedes me dijeron cuando llegué me dieron todas muérase quien se muera nazca quien nazca coja quien coja porque nadie sabe en qué momento llega uno a casa y encuentra una submujer atravesada con otra verga que no sea da mía coja quien coja y llega el pinche alcohólico recaído al grupo padrino ya chupé llora ¿por qué? es que mi vieja se fue con un güey ¿qué querés también irte con ella? ¿o se la llevó y qué querés que te llevara? dices no esta cabrón te dijeron y todas se cumplen al pie de la letra beba quien beba se fue a chupar mi padrino sí pues él quiso ir a beber pero tú no tú síguela aquí güey ¿y saben qué? pues por aquí por aquí no aquí abajo por aquí abajo Atizapán de Zaragoza por aquí estamos estamos cerquitas de Atizapán de ¿cómo se llama esa pinche colonia? la higuera por ahí hace poquito bebió un cabrón como con 45 años sin beber 45 años sin beber y dice oye qué poca madre ¿por qué bebió? porque se había despegado del chorro de energía que emana un grupo de doble A me cae de madre compañeros y como que dices hijo de esa pinche madre si a tu vecino las barbas les ves cortar pon las tuyas a remojar si andas de ojete si andas de culero casi casi te sientes maestro dando la clase hijo de tu puta madre mejor deberías de decirnos la clase de hijo de tu reputa madre que eres yo fui un pinche borracho un pinche marihuana un cementero y gracias a los alcohólicos nada de nada y saben que compañeros que me cae de madre no puedo negar la cruz de mi parroquia Dios hizo un milagro compañeros porque el cambio de juicio y actitud y modo de ser pensar y actuar no está en mi voluntad no es volutivo esa madre está en la voluntad de Dios dice Bill que tiene uno que estar preparando día con día para que Dios obre un milagro para que se dé una conversión psíquica yo no conozco a ningún padrino que se haya metido al espíritu de un ahijado solamente ese güey que saca diablos que se haya metido a reparar el espíritu de un güey que está dañado nada más Dios un día un hijo de su pinche madre que no creía en Dios que no tenía religión y que decía que él tenía la prueba de que no existía Dios agnóstico ateo o hijo de su pinche madre payaso ya ven que cada quien invita a sus fiestas el payaso o los payasos en esta pues me invitaron a mí mejor alabado seas tú y entonces compañeros este me cae de madre compañeros es que es increíble como como el poder superior te demuestra tantas veces que te ama de manera muy especial este güey un día se metió a cagar a la barranca al bosque al bosque al bosque y entonces sintió que le veían las nalgas y volteó hacia atrás y vio un oso dijo ay hijo de su pinche madre un oso como estaba en el bosque y era terreno del oso se echó a correr con los calzones en la mano y el oso le dice quieto su pinche más dónde va y empieza a gritar señor dios dios y ahora que quieres hijo de la chingada siempre me negaste siempre dijiste que no tenía religión y que no creías en mí tú eres dios sí güey y le mete el oso y le dice seguro que eres dios sí güey que querías rápido porque tengo un chingo de cosas que hacer dice y así me voy a morir negándote está bien entonces qué chica me hablas dice bueno si eres dios convierte a este güey al cristianismo y dice el oso bendito sea señor por la cena de esta noche pinche payaso no tengo religión yo no creo en dios pues tampoco dios cree en ti hijo de tu puta madre compañeros yo felicito a Mario por su canal pero gracias a dios lo oigo dice un dice un viejo proverbio que cuando el hombre ve con los ojos como tú ve visiones cuando el hombre aprende a ver con el amor y la inteligencia ve más pero cuando yo llegué a doble hay ustedes me enseñaron a ver a través de la luz del espíritu de dios yo lo veo todo yo en cada uno de ustedes yo veo a mi poder superior y me dijo y traigo un recado me dijo que los ama de manera muy especial a pesar de ser como el queso que nadie quiere el queso jete que a pesar de ser culeros los ama de manera especial cuando yo nací y cuando nacieron todos los hijos de dios porque también hay hijos de su puta madre ¿verdad? cuando nacimos así el poder superior nos puso un sello allá atrás del alma a un ladito del espíritu ¿y sabe qué dice ese sello? creación divina todos los seres humanos toda la creación somos criaturas creaciones divinas no lo dudes güey eres hijo de dios decía la madrina con todo respeto somos únicos únicos hijos de su puta madre decía Jesucristo yo soy el alfa y también soy el omega soy el principio y el fin vive la vida como si fuera el principio o como si ya se fuera a acabar fuera el fin vive la plenitud vive la de poca madre porque la vida nada más es una tiene un pequeño contratiempo la vida es muy corta la vida solo por hoy nada más es solo por hoy y si hoy y si hoy estamos sin beber sin drogarnos sin meternos en pedos es prueba inequívoca de que dios te ama y te ama de manera muy especial no lo dudes alcohólicos alcohólicos anónimos no te promete la gloria pero si te enseña a salir del mismísimo infierno hijo de su pinche madre ustedes seguramente se han de haber llevado a cuartos con el si saben como se llama el perro que cuida las puertas del infierno ustedes creo que se llevaban de poca madre con el perro ese que los dejaba entrar y salir sin boleto y sin paga al parecer los alcohólicos le hicieron a cancerbero tragarse las llaves está la puerta cerrada para nosotros y las puertas del cielo están abiertas porque Dios sabe que venimos huyendo del mismo infierno nosotros tenemos un lugar en el cielo no lo duden güey me cae de madre yo quiero agradecerle a Mario porque me haya invitado y a los compañeros que que participamos que participamos con un cachito en la tribuna este también les agradezco verdad el paro de permitirme también participar con ustedes al padrino este al dueño de este grupo al líder al patrón o yo no sé quién sea creo que es Ernesto verdad o su mamá los dos los dos la otra vez que vine Ernesto conocí a tu mamá y a toda madre no señora buenas noches no está ya se fue no a toda madre Ernesto muchas gracias sé que ahorita vas a subir y y seguramente les vas a querer poner un curita pero no hay mejor dolor que sentir que este y estos dolores nada más Dios los cura 24 horas 24 horas gracias